Estoy ahora con mi dúo con Fango, con Pipa Medina. Estamos por sacar el segundo disco de Fango, que lo edita Inamu, que es el Instituto Nacional de la Música, que es nacional, selecciona grupos de todo el país, de por zonas, y bueno, nos tocó por suerte, nos van a editar mil discos, y ya están en Buenos Aires, estamos esperando que salgan, apenas estén los discos, iremos por el canal para presentarlo. ¿Son temas inéditos o no? Todos temas nuestros, inéditos, en el estilo de Fango, que nos pueden seguir ahí en YouTube, está el canal nuestro de Fango, hay videos, en Facebook también, bueno, eso, y después el estudio, trabajando, grabando, a pesar de cómo está la situación del país, que está bastante difícil, pero bueno, nunca se puede parar de hacer música. Hay que hacer mayor esfuerzo, pero hay que hacerlo. Totalmente, totalmente, así es.